En el año 1990, una jovencísima de sólo 20 años de edad, Alejandra Procuna, actuó como Georgette en Yo compro esa mujer. Había iniciado su carrera dos años antes, pero no en el medio del espectáculo, sino como modelo y posteriormente como reina, elegida el rostro del heraldo en el año 1988. Estudiaría luego actuación en el CEA con semejante galardón y debutó como actriz en la obra teatral de Pedro el Lobo. Sus primeros trabajos fueron en la televisora, llamada Televisa. Fueron en telenovelas como Cenizas y Diamantes del año 1990 y como les habíamos dicho en Yo compro esa mujer. Siguió en el 92 con Las Secretas Intenciones, como Clara Cardenal. Era el año 1992 y una jovencísima, 20 añera Alejandra, hacía su debut en novelas, ya con papel acreditado. En el 95 actuó como Sonia en Bajo un mismo rostro. Y en el 96 en Mariala del Barrio como Brenda Ramos del Real. Eso quiere decir que prácticamente estuvo en las novelas más famosas de los 90 y como olvidar su actuación en Marisol de 1996 como la Malú. Y en Te Sigo Amando del 96 también como la Elisa. Y en Huracán del 97 actuaría como Deyanira. Y obviamente en el clásico Mujer Casos de la Vida Real en 10 episodios. Vivo por Elena del 98. Nunca te olvidaré del 99 como Mara. Alma Rebelde también ese mismo año. Y en Trados los 2000 actuaría en Siempre te Amaré. En Carita de Ángeles. El Derecho de Nacer del 2001 como la Hermana Juliana. Luego en 2001 también. En Salomé como Rebeca. Navidad Sin Fin. La Huereja de mi Vida. Big Brother. VIP. Vivan los niños. La Jaula. Ami. La Niña de la Mochila Azul. Luego en Duelo de Pasiones. Hasta en la Familia Peluche estuvo. En Tormenta en el Paraíso. Y su última participación en televisión sería. En 2016. En Corazón me miente como Elena. A partir de aquel año decidió entrar en un negocio nuevo para ella. Manejar Uber o Taxis. Para tener algo de ingreso semanal. Fue una oportunidad que tuvo ya que no encontraba trabajo en el medio del espectáculo. Y no perdió en tiempo. Ni tampoco en dudar. Pues las oportunidades se toman. Y ella tomó su oportunidad. En este caso tomó el volante. Pero luego de pasar unos años al volante. A la actriz. Se le cumplió su sueño de regresar otra vez a la televisión. Regresó en el año 2020. En La Mexicana y el Cuero. Y en 2021. En esta historia me suena. Así que aquí está Alejandra Procuna. Te invito a que te sientes. A que te relajes. Y que disfrutes del siguiente video. Así vive hoy en día. Alejandra Procuna. En los sets de grabación de nuevo. Y una vez más gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más. Y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse. Compartir y darle like. Mis estrellas. Como es normal. En el medio audiovisual. También puede entrar en crisis como cualquier otra empresa. Y así le ocurriría a la programadora Televisa. En el año 1997. Cuando empezó a rescindir de algunos actores que en otros tiempos eran inamovibles. Sus contratos prescribieron. Ya no eran necesarios. Y muchos de ellos quedaron sin trabajo. Tal fue el caso de Alejandra Procuna. Quien se quedó sin exclusividad. Con la planta. En la televisora. Y se vio obligada a buscar otra fuente de ingreso. Alejandra. Quien tenía más de 25 años. En Televisa. Recordemos que debutó en Yo compro esa mujer. En 1990. Así que la nacida en Ciudad de México. Un 14 de agosto del 69. A los 47 años de edad. Se quedaba sin trabajo. Atrás habían quedado aquellos años de exclusividad. De aquel galardón. De rostro del heraldo. Pero Alejandra es de las mujeres que no piensan quedarse nunca. Con los brazos cruzados. Con la liquidación que le dieron entonces de la televisora. Se compró unos autos. Y los puso a trabajar como Uber. En la plataforma digital. Una excelente idea. Así ganaría dinerito. Para poder llegar a fin de mes. Pero lo que nunca pensó es que los iba a manejar ella misma. Compró tres autos. Todos les puso un chofer. Que se los manejasen. Y en un principio todo iba bien. Había muchas ganancias. Y pronto se pagarían los mismos coches. Y el dinero restante ya era sobrevalor. Sin embargo. Lo que no imaginaba Alejandra. Era el personal que colocaría a manejar su Uber. No era el adecuado. Empezaron los problemas con los choferes. Primero. No le daban la ganancia real. Tal cual como quedaba en el sistema. Y el número de carreras que habían hecho. Segundo. Le maltrataban los autos. Un día. Uno de los choferes no llegó a manejar el auto. Entonces no podía quedarse el auto estacionado. Y Alejandra lo tomó. Y empezó a hacer carreras. Le pareció emocionante. Y a la vez divertido. De que ganara dinero. Por hacer algo tan sencillo. Cuenta que muy poca gente la reconocía. Prácticamente nadie. Hasta que un día. Tomó una familia. Uno de los autos que manejaba Alejandra. E inmediatamente dijeron. Mira. Esa es la actriz. Bueno. No. 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 Un momento. No puede ser. Una actriz manejando Uber. No. No creo. Finalmente. Le hicieron la pregunta. Y ella respondió. Sí. Soy Alejandra Procuna. La actriz de Ami. La niña de la mochila azul. Y lo que la vida le robó. Y también apareció un mariela del barrio si es ella wow no lo podemos creer decían los pasajeros del auto inmediatamente tuitearía en sus redes sociales y el mundo entonces conoció a una alejandra procuna manejando taxis de uber las fotos se volverían virales algunos inmediatamente empezaron a decir o cayó en la pobreza o tal cosa o aquello pero realmente alejandra estaba ganándose dinero un trabajo honrado no era que estuviera en la pobreza absoluta no era que no tuviera dinero para nada no era una manera de subsistir honradamente sin embargo aquellas fotografías virales sirvieron para que ella tuviera gran fama una vez más y también fuera tenida en cuenta por algunos directores y fue así como de nuevo la llamaron para que trabajara en la novela del año 2018 tenías que ser tú y luego en la mexicana y el güero del año 2020 y en 2021 en esta historia me suena sin duda alguna regresó al medio haciendo lo que más le gusta la coneja si la coneja como le dicen sus amistades a alejandra no tiene pareja sentimental vive sola con una perrita llamada gandhi a quien considera la compañía perfecta no tiene hijos y tampoco se le conoce pareja en el pasado y muy poco habla de su familia también excepto que sus abuelos perecieron en un insuceso aeronáutico eso es lo poco que se sabe de alejandra procuna la mujer trabajadora que salió a manejar autos cuando no tenía trabajo y que luego regresó por la puerta grande un ejemplo para muchas personas que lo importante no es caer sino levantarte y una vez más mis estrellas gracias por preferirnos recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y no se les olvide suscribirse compartir y darle like mis estrellas gracias